No dejo de pensar, no voy a olvidar Sabemos lo que es el cansancio, porque como tú, nos levantamos todos los días muy temprano para cumplir con nuestras jornadas de trabajo. Es una labor dura, pero la recompensa es muy grande. PIMO, contigo. No dejo de pensar, no voy a olvidar Sabemos lo que es el cansancio, porque como tú, nos levantamos todos los días muy temprano para cumplir con nuestras jornadas de trabajo. Es una labor dura, pero la recompensa es muy grande. PIMO, contigo.